Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Hasta la cumbre pascual, tu pueblo Señor camina en el amor a tu corazón. A tu pascual se camina y recibe a su corazón. Nos vayamos al desierto, Señor de la libertad. Que está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Eucaristía de hoy, cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Y con ello también las intenciones de todos ustedes que vienen a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, quienes han enviado también su intención para esta Santa Misa. Oramos por el eterno descanso de María Cecilia Zambrano, María Oliva Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga Arellano, Justo Méndez, Aristide Méndez, Juana Nadales, Carmen Luisa de Cárdenas, David Antonio Sánchez Ochoa, Rodolfo Méndez, por el alma de Guillermo Rosales, Valeria Chacón, Miguel Ángel Acevedo, Ana Francisca García, por la salud y recuperación de la señora Ana Hilda Delgado, por el feliz viaje también de Ángel Arecio Sánchez Ochoa, y por todos los bienhechores de Radio Natividad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te enteras, Cristo, enteras, Cristo, enteras, Cristo, enteras. Señor, te enteras, Cristo, enteras, Cristo, enteras, Cristo, enteras. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora con mucha atención y alegría vamos a escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Ahora con mucha atención y alegría vamos a escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Primera lectura, lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelistas acompañarán, desde donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desiértica de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes, ancimos y granos de trigo tostado. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canán. Palabra de Dios. ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Bendeciré al Señor a todas horas! ¡No cesará mi boca de alabarlo! ¡Yo me siento orgulloso del Señor! ¡Que se alegre su pueblo al escucharlo! ¡Todos! ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, 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 dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces se fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, reflexionamos en torno a la necesidad de nuestra conversión sincera y profunda. No podemos regresar a la casa de nuestro padre si no nos hemos convertido, o no podemos estar ante la presencia de Dios si verdaderamente no nos hemos convertido. ¿Y de qué nos tenemos que convertir? Bueno, cada quien, ustedes saben, yo no vivo la vida suya y no estoy tampoco para vigilarles, a ver, poniéndole una lupa, un chip, para decirle, bueno, usted tiene que cambiar esto, ya dejó el cigarrillo, tres meses diciéndoles, no, no estamos aquí para eso. Cada quien en su conciencia sabe de lo que se tiene que convertir. Y esa conversión, como lo he manifestado en varias ocasiones, tiene que ser de forma continua y progresiva. Existen los milagros, yo sé que existen los milagros, pero soy un poco escéptico con las personas que dicen que fueron un retiro, un tallero, hicieron un diplomado de forma virtual y ya vienen convertidos. Dios, eso sí es fuerte, imagínese usted 30 años cargando con ese pecado de la lengua, chismoseando y chismoseando, y lo va a dejar porque hace dos horas hizo un retiro. Eso sí es el milagro de los milagros. Pero bueno, yo sé que el Espíritu Santo es el que puede transformar la vida y los corazones de cada uno de nosotros, aunque sean los corazones más duros. Por eso pidamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Consuelo, el que habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo, para que nos ayude a comprender la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu, de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El Papa Francisco en el año 2015, año que convocó el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia, no sé si se acuerdan ustedes, no acuerdan, el año de la misericordia en el año 2015, que la gente podía participar con las indulgencias, después de haber atravesado la puerta a la misericordia. Bueno, el Papa Francisco le había dicho al mundo, para los que no vivieron en el año 2015, yo les digo, que fue lo que dijo, el Papa Francisco dijo, que Jesús, es el rostro, de la misericordia, del Padre. ¿Quién ha visto a Dios Padre? Los que están muertos, ¿no? Pero aquí, ¿quiénes han visto a Dios Padre? ¿Quiénes han visto el rostro de Dios Padre? A Jesús. Lo vemos de forma sacramental, ¿no? Pero Jesús nos viene a mostrar, bueno, nosotros no hemos tenido la dicha de verlo cara a cara a Jesús, ¿no? Pero los textos bíblicos, nos muestran cómo son esas expresiones del rostro de Dios. Y esas expresiones del rostro de Dios es Jesús. Porque Jesús es el rostro, la cara de la misericordia de Dios Padre. Sucede como en estos tiempos, también en el siglo XXI, en el año 2022, sucede que estaban junto a Jesús publicanos y pecadores. Pero también estaban aquellos de los que se creían justos, ¿no? Porque eran legalistas, porque seguramente habían estudiado la Biblia, conocían las leyes mosaicas, y entonces estos son fariseos le dicen, no, este hombre come con pecadores y no es que a Jesús le decían que era borrachín, loco, porque andaba con pecadores, ¿no? Entonces Jesús no se pone a discutir. Y no hay que ponernos a discutir y armar guerras aquí que vamos a poner una pistola porque usted no cree igual que yo. Jesús lo que hace es exponer una parábola, o sea, un ejemplo. Y con ese ejemplo obviamente desarma a todo el mundo. Y coloca este ejemplo que lo hemos escuchado en varias ocasiones del hijo pródigo del hombre que le da, bueno, todo, reparte todo el dinero a sus hijos y que sus hijos pues uno decide vivir bajo la custodia de su papá durante ese tiempo ya teniendo la herencia y el otro va y despilfarra. Pero lo más bonito de todo esto que me encanta, me encanta que bueno, ya se han subrayado muchas cosas, se subrayan que el hijo regresó a la casa y que bello y que hermoso y que el padre fue y corrió lo abrazó, lo llenó de besos pero lo más bello y que lo que tenemos es que siempre quedarnos con esto es que el padre nunca se fue, el padre siempre estuvo ahí y esto es lo que nos debe quedar siempre en la cabeza porque entre nosotros mismos como católicos cristianos le creamos a nuestros niños, le creamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a quienes nos escuchan falso concepto de Dios, concepto desfigurado totalmente que no se parece nada a Dios, el Dios que viene a castigar, el Dios que se aleja de nosotros cuando empezamos a pecar, el Dios que me escucha en vez en cuando cuando le pago promesas, el Dios aterrador, el todo que frunge siempre el seño y siempre está vigilando todo, entonces creamos rostros desfigurados que por eso a veces no nos acercamos a Dios y a veces hasta nuestros propios catequistas, ¿no? El rostro de Dios es misericordia y el perfil completo que crea Jesús, que si está bonito tener el sentimiento que el hijo pensó que tenía que regresar a la casa del padre y que tenía que darle todo el discurso y toda la parafernalia allí está bien que el hijo haya regresado pero debemos colocar nuestra mirada en que el padre nunca se fue y así pasa decía hoy el papa Francisco y eso si me me gustó bastante uno aprende a interpretar las cosas de Dios cuando se es padre ¿no? yo me acuerdo que a veces daba la cantaleta porque mi mamá es muy cantaletúa bueno era porque ahorita ya gracias a Dios no que me voy a ir de la casa porque ustedes no hacen caso y nunca se iba nos terminamos viendo nosotros pero y ella se como y era la amenaza la amenaza me voy a voy a agarrar las maletas y me voy a ir porque ustedes no me están haciendo pues yo creo que también es así nuestro padre Dios ¿no? que dirá señores pero para qué cree tanto estos seres humanos que ya se están destruyendo el mundo y se están destruyendo entre ellos mismos guerras no cuidan la casa que les di se odian entre sí mismos no se quieren como hermanos que me desocupen la casa si no me voy para otro lado dirá Dios ¿no? lo que uno pueda decir pero lo más bonito de esto y señores hermanos ustedes que están aquí en casa de oración yo quiero que ustedes se queden con esto que nuestro padre nunca se va y nunca se va a apartar de nosotros nunca somos nosotros quienes nos apartamos de Dios no es Dios quien se va de nosotros al igual como como uno dice y repite porque es que uno repite bobadas es que Dios la castigó a ella es que eso Dios lo castigó a usted Dios no castiga y usted se pone a analizar son consecuencias que ustedes están pagando por las malas decisiones que tomaron no me le eche la culpa a Dios son decisiones que ustedes que están pagando las consecuencias de esas decisiones si usted pone a pensar es así Dios no nos castiga entonces no le vayamos a colocar un rostro desfigurado a nuestros hijos a nuestros familiares de Dios porque Dios no es así Dios es misericordia amor bondad santidad perfección compasión fraternidad familiar relación dinamismo presencia bueno todo lo que le quieran colocar Dios nunca se va y siempre nos está esperando como dice la parábola del día de hoy con los brazos abiertos me da risa a veces cuando leo nuevamente el texto de Lucas capítulo 15 porque el hijo había preparado todo un discurso no le voy a decir a mi padre ya había creado un párrafo introductorio un párrafo final unas palabras no y el papá no le dejó ni siquiera hablar y así pasa con nosotros que decimos decimos discurso señor 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 y hablamos y hablamos y lo único que quiere Dios es que vengamos a su presencia que estemos allí ya el padre no dejó hablar no lo dejó terminar el discurso que había preparado no dijo vengan traigan los mejores vestidos el anillo los zapatos porque necesitamos hacer la fiesta porque nuestro hijo estaba perdido y lo hemos encontrado el papá de la parábola y claro la interpretación o exégesis bíblica uno puede llegar a esa conclusión verdad el papá podía tener el poder de decir voy a ir a buscar a mi hijo porque no tengo no no tengo nada información nada ni chisme ni por ahí que llegan el papá lo dejó en total libertad y así nos deja Dios en total libertad porque hemos sido creados para amar y para ser libres que nuestra libertad a veces se convierta en libertinaje es otra cosa pero siempre Dios va a estar allí que nos vamos a llevar hoy en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios siempre está siempre es ya lo había dicho en el antiguo testamento yo soy el que soy y el hecho del ser es porque está y además el estar de Dios es eternidad entonces cuando ustedes piensen cuando ustedes estén pecando cuando estemos pecando porque yo también soy pecador cuando estemos pecando y pensemos Dios siempre está allí solamente debo regresar Dios me acompaña y en medio de mi pecado y en medio de mi debilidad aprendo que Dios me ama con amor eterno que Dios me perdona y siempre está allí que su amor es más grande que mi pecado mi acción mala e inigua solamente solamente un granito pequeño de la inmensidad del amor de Dios por eso señores no repitamos más cosas por allí que no son de Dios antes de hablar de Dios conozcan de Dios amén con esta seguridad y certeza nos ponemos de pie para profesar nuestra fe en nuestro Dios Padre misericordioso diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen descendió a los infiernos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén llenos de confianza por el amor que el Padre nos ofrece dándonos siempre una oportunidad para cambiar nuestra vida entreguemos nuestra súplica a quien nos conoce desde el seno materno y obra siempre para nuestro bien diciendo decimos todos Padre enséñanos a comenzar de nuevo la salmista por el Papa para que sepa dirigir los destinos de la iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo sepa canalizar las diversas situaciones que afectan a tantas personas que se han sentido abandonadas por Dios roguemos al Señor Padre enséñanos a comenzar de nuevo por los que se sienten solos tristes y angustiados por las realidades que enfrenta nuestro país para que en medio de las dificultades sepan proclamar la grandeza del Señor oremos Padre enséñanos a comenzar de nuevo por aquellos que no encuentran sentido a su vida y han atentado contra este don hermoso que Dios nos concede para que sepan bendecir al Señor incluso en los momentos en los que nada parece tener sentido oremos Padre enséñanos a comenzar de nuevo por los que no saben reconocer que están enfermos espiritualmente para que el Señor les conceda la sabiduría de ver sus errores y comenzar su camino de conversión oremos Padre enséñanos a comenzar de nuevo por las personas que tienen una economía precaria para que nunca les falte el alimento necesario para su dieta básica Padre enséñanos a comenzar de nuevo por la diócesis de San Fernando que celebra el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral para que sea un momento de encuentro con el hermano descuidado oremos Padre enséñanos a comenzar de nuevo escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos también nuestras vidas y nuestras ofrendas que ofrecemos Señor este pan es perdido que tu cuerpo y tu sangre era convertido que ofrecemos y ofrecemos este pan es perdido que tu cuerpo y tu sangre que verán convertidos con el vino con el vino y el pan que ofrecemos el fruto de nuestro trabajo la ilusión la ilusión de vivir el placer y el dolor la alegría en el canto que ofrecemos el pan este pan y este vino en tu cuerpo y tu sangre quedará convertido que ofrecemos que ofrecemos este pan y este vino que tu cuerpo y tu sangre quedará convertido oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el Señor lo del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria gloria hosana 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 en el cielo hosana hosana en el cielo bendíquense que vienen en el nombre del Señor hosana en el cielo santo santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y en el domingo y en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida mortal con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección maría cecilia maría oliva camilo olga justo arístide juana carmen david rodolfo guillermo valeria miguel ana francisca y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos de por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos porque tenemos un padre misericordioso en común podemos decir en confianza padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes cantamos el cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas del mundo que quitas el pecado que quitas del mundo aquí aquí está el cordero de Dios el que quita el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme el pecado de que el pecado Gracias. 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 Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la paz, Padre Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la paz, Padre Señor. Padre Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, libre a la fe, agua del costado de Cristo. Ávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas. Padre Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la paz, Padre Señor. Padre Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Oremos Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad por Jesucristo nuestro Señor Responso final por nuestros hermanos difuntos y concédele Señor su eterno descanso concédele Señor su eterno descanso concédele Señor su eterno descanso que el alma de todos los fieles difuntos de manera especial María Cecilia, María Oliva, Camilo, Olga, Justo, Aristide, Juana, Carmen, David Rodolfo, Guillermo, Valeria, Miguel Ángel, Ana Francisca por la infinita misericordia de Dios descanse en paz el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en la alegría de saber que tenemos un Padre misericordioso que nunca se aparta de nuestro lado podemos ir en paz feliz noche para todos Dios les bendiga Amén Dios te salve María llena eres de la canción el Señor es contigo bendito 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 entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es del fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.